estamos empezando empezamos a grabar entonces hoy día es 20 de diciembre estamos cerquita de la navidad de 2021 estamos empezando la agenda de la fotografía 2021 nuestro invitado es el profesor de la universidad autónoma de puebla y este es un encuentro que estamos haciendo por el grupo de trabajo de lampo río el grupo de trabajo trabajo de cultura visual esta entrevista con john trataremos de hablar un español portuñol que ahora no es el inglés nuestra lengua franca es el español y yo estoy también en un momento muy especial porque vamos a celebrar la victoria de las izquierdas en chile y eso para para nosotros acá en brasil es algo muy importante porque es una expectativa muy grande de detenemos en méxico argentina una virada hacia aún no a una una perspectiva más esperanzosa de de gobierno entonces la idea es justo hacer una una reflexión junto contigo sobre su trayectoria y yo puse para quien está llegando ahora la etapa del libro de john que sé que se publicó este año que es a una gestión modernidad personal journey que es un libro muy interesante les voy a poner en el chat el link de la editora para quien esté interesado hay hay versiones en que son espantosos como como leer en kindle y mi club no es la misma experiencia de tener el libro en la mano pero es muy interesante porque es muy dinámica es muy rápido la lectura entonces les recomiendo es una una lectura muy muy interesante y y y me ayudó mucho john para 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 empezar a hacer esta esta estas cuestiones mucho más son invitaciones para pensar juntos es una trayectoria que en realidad trae mucho del campo de trabajo que nosotros compartimos entonces voy a hacer un recuerdo rápido yo conocí john en él y en 1996 en la ley en american studies de chicago presentamos en un mismo país panel sobre fotografía historia lo interesante es que las reflexiones que john hacen la introducción de su libro me llevaron de vuelta a este momento cuando estábamos nosotros él y creo que más una amiga para escucharnos no había y había interés en los estudios históricos de un abordaje que valorizarse es una historia hecha con imágenes entonces tenía una sensación muy 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 pequeña y nosotros no lo conocíamos y fue excelente porque creo que fue en este momento que nos reconocimos como integrantes de una colectividad una misma aldea y empezó una amistad de más de 20 años que me gusta celebrar con nuestros invitados para esta entrevista pública reconocemos en su trayectoria profesional y personal la afirmación de un campo de estudios estudios que floreció gracias al trabajo constante de personas como tú no voy a extender en esta presentación ya que trataste tratase de una entrevista de historia de vida y no quiero me poner hablando mucho entonces la primera pregunta que tengo para hacerte es me gustaría empezar te preguntando cuándo y dónde naciste y cuáles son sus recuerdos de niños que hacen parte de su memoria de adultos había fotos en familia y nací en 1943 sin california mis primeros recuerdos son 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 de comida no creo que acabo de hacer una larga autobiografía visual para un grupo en puebla y no tengo un archivo personal realmente digo él y yo tenemos no pero mi papá hacía películas pero nada o sea de turismo cosas así no que yo utilicé después cuando empecé a hacer películas pero pero yo me nací yo nací en una familia acomodada mi papá era médico pero en un pueblo muy muy rudo es el un pueblo completamente de obreros en la fábrica más grande de acero en la costa oeste donde empezaron los hells angels en los motociclistas entonces era pelear en la calle cada día entonces era una situación yo fui entonces no 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 vengo de una de una experiencia visual pero lo que pasó es que fui como cualquier miembro de la clase acomodada a la universidad al graduar y me echaron de tres universidades enseguida por ser una mala influencia sobre los otros alumnos porque lo único que yo quería era para la pachanga como decimos aquí en méxico la fiesta entonces era muy claro que yo no iba a ir a la universidad y entonces entré voluntariamente en el ejército gringo en 1963 mi familia era muy reaccionaria yo no tenía ninguna conciencia política digo yo tenía la conciencia política que yo había heredado no entonces yo entré en el ejército voluntariamente en 63 y en ese momento no y no había guerra en vietnam pero yo hubiera ido obviamente no yo había leído emingway no tenías que pasar por una guerra no y además yo crecía en un ambiente militarizado hasta cierto punto digo los eeuu es muy militarizado pero también mi hermano y yo siempre nos vestimos de soldados y jugábamos a la guerra todo el tiempo y pasé tres años en italia en el ejército siempre me daban muy buenas muy buenos trabajos donde yo hubiera subido en rango muy rápido pero me interesaba mucho más las fiestas entonces yo nunca subí de rango en nada y pero si salió honorablemente por lo menos del ejército pero cuando yo salí era 63 yo había trabajado en la fábrica de acero entonces yo sabía que era trabajar cuando yo salí del ejército fui a trabajar en la construcción de una presa en washington entonces entonces eran los momentos en que existían los sindicatos y era muy interesante porque yo me sentí muy protegido por los sindicatos y empecé a cambiar empezó a cambiar mi conciencia política hasta cierto punto yo creo que había dos puntos muy nodales uno era la mi tercera universidad era aquí en méxico en mexico city college donde empecé a fumar mota marihuana y me gustó y obviamente pues ya en 66 67 todo el mundo está fumando marihuana en en los hippies no entonces yo me acuerdo tener una discusión con la policía que venía a decirnos en en el junior college ya que yo me había regresado que eso era el camino a la heroína que etcétera yo decía no 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 momentito yo he hecho investigación y el tipo me dijo ajá y seguro que estás en contra de la guerra en vietnam también pues yo no había pensado no lo había pensado yo dije pues quizá debería ser no entonces obviamente eso eran los momentos de una crisis de conciencia en los eeuu no no sé la guerra entonces yo siempre mi hermana tiene un año más y una generación más que yo porque ella fue a la universidad pasó por la universidad a principios de los 60 y es una persona muy conservadora pero cuando yo volví a la universidad era ya un proceso de radicalización entonces y yo estudiaba la historia de américa latina y como dijo un amigo en algún punto cuando abandonó la historia de américa latina dijo el problema con estudiar américa latina es tienes que ser o marxista o apoligista para las corporaciones multinacionales y yo no quiero ser ni uno ni el otro pero yo sí trabajaba con un profesor chicano que era marxista escribió un libro sobre mariachi el gran marxista peruano entonces ahí transformó completamente mi conciencia estuve casada o casado con una sueca una mujer sueca que había conocido en italia y obviamente pues todo el mundo estaba en contra de la guerra en vietnam no entonces yo empecé a volverme marxista realmente y yo me volví marxista y en ese momento en 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 yo volví finalmente a la universidad de california en 67 y no sabía que iba a ser mi esposa era enfermera entonces yo iba a ser médico nunca pude pasar ni la química uno no intenté tres veces pero no no daba entonces pero si acabé en la historia de américa latina porque había vivido en méxico y me gustó mucho américa latina entonces ahí en 70 yo entró yo ya saqué muy buenas calificaciones ya era más grande y era casado no entonces yo entré directamente al doctorado en la universidad de california en santa bárbara y en este mismo momento hice un audiovisual y eso era para mí la epipanía o sea yo dije eso es lo que voy a hacer con mi vida o sea no había vuelta atrás no entonces yo empecé a hacer audiovisuales y para hacer audiovisuales que yo digo hoy en día hacer un audiovisuales una es un medio muy muy viejo pero hacer audiovisuales que me enseñó mucho sobre la relación de imagen palabra entonces si yo empecé a hacer proyectos de audiovisuales y yo tengo una colección de como 35 mil transparencias cosas así o sea entonces sobre la historia de américa latina etcétera y decidí que iba a hacer mi doctorado sobre cine en cine una una película documental sobre la decena trágica en méxico que es cuando básicamente la embajada gringa la pone para intenta parar la revolución mexicana en 2000 en 1913 y eso resulta en una verdadera revolución que con zapata y villa entonces pero obviamente en los años 70 imagínense intentar hacer una película para tu doctorado y se frequearon muchísimo en historia en la universidad de california en santa bárbara y dijeron no vas a hacer un hazme reír de nuestro departamento no y pasé cinco años allá y finalmente me dieron una maestría terminal pero tuve la suerte de que alguien había oído de mí en la universidad de california había publicado había publicado y en ese momento era imposible publicar como un alumno de posgrado era imposible ir a congresos participar en congresos era imposible entonces pero nosotros hicimos películas de súper ocho y en con eso nos nos dejaban participar en los congresos eran como los monos no hay que traer a los monos no para que divertir un poco no entonces pudimos participar y eso me daba una cierta un cierto reconocimiento porque cuando me iban a dejar entrar en la universidad de california en santa cruz la decana ya dijo no 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 este tipo es un perdedor o sea este tipo nunca va a llegar a nada y los otros dijeron pues mira ha publicado tres artículos sobre la película lucía sobre cómo se hace una película histórica cosas así no entonces me dejaban entrar pero yo en los segundos cinco años o sea de 70 a 75 yo estudiaba historia en la universidad de california en santa bárbara y hacía películas en súper ocho y hacía audiovisuales y copia o o sea en la universidad de california en santa bárbara y en 1970 ni tenían una mesa de reproducción para copiar fotos o sea no existía una manera de copiar imágenes no entonces era era de locos pero como digo cuando yo finalmente salí fui a santa cruz tenía muchas transparencias y fui a santa cruz y ahí tuve la suerte de hacerme amigo de la profesora de cine jane place y ella entonces como que me adoptó porque no me caía bien con el historiador que era el director de mi tesis tesis pero con jane y nos caímos muy bien y yo trabajé con ella en cine por cinco años entonces en 80 finalmente salgo de la universidad de california en santa cruz pero sin haber acabado mi doctorado porque no había plazas para profesores hombres blancos existía formative action en ese momento que era muy bueno porque cambió completamente entraron mujeres en el profesorado entró entraron negros entraron latinos no entonces cambió mucho la universidad las universidades en los eeuu entonces voy a dejarlo ahí en 80 cuando salgo sin mi doctorado de la universidad de santa cruz y si me acuerdo la última vez que me reuní con mí mi director de cases me dijo pues yo no quiero decir que eres un fraude pero yo creo que está este 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 su relato es muy muy gráfico de la de del carácter conservador de la disciplina en este momento sobre todo en los eeuu donde tú estabas graduando y es también es muy muy gráfico de la manera como en nosotros ingresamos en la latinoamericanista de asociación no era no era en historia era cultural studies justamente aún en los 90 esta relación entre historia imágenes todavía en historia en el campo de estudio de historia estaba mucho más asociada a la historia del cine a la historia de la fotografía de la fotografía entonces yo creo que ya ya me contestaste algunas cuestiones sobre sobre justamente la idea de que era vivir en los 60 en los eeuu con estas pautas todas del movimiento hippie del movimiento de los derechos civiles entonces yo creo que ya entonces y yo estoy pensando en términos y saliste de la universidad sin el doctorado pero empezaste a trabajar como 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 historiador como cineasta cuando resolviste salir de los estados unidos y también porque elegiste méxico para exilarse hablaste del exilio y me parece que ya 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 hablaba en español entonces quería oírte un poco sobre sus inspiraciones teóricas como esta esta relación con las imágenes engendró una reflexión que tiene que a ver con la categoría de foto historia pero también historia gráfica con la historia con la esconda en el cine historia entonces está este segundo bloco que te invito a reflexionar desde su trayectoria es justamente los retos más bien teóricos filosóficos que te llevaron a salir de los eeuu yo creo que no tiene que haber un poco con con las elecciones que hiciste material oíste sí bueno en primer lugar la resistencia en contra de incorporar los medios modernos en la historia es muy muy profunda en los países de habla inglés muy muy profunda y todavía existe no hay una escuela de foto historia en los eeuu comparable con lo que tenemos en brasil o méxico simplemente no existe hay individuos que hacen eso pero pero como grupos como tenemos en méxico como grupos que tienen ustedes laboratorios por ejemplo que tienen ustedes aquí tienen programas no tenemos programas no existen los eeuu nada de eso existe historiadores que estudian el cine no básicamente de una manera contextualista no que sería lo mismo que si harías con con novelas no o sea en el sentido de que esta novela histórica no representa la historia representa el momento en que se escribió obviamente robert rosentón cambio mucho eso no y como dice él hicieron un poco de diferencia en los años 70 en los años 70 en todos los eeuu todos las disciplinas empezaron a desarrollar cuestiones de visualidad no había este giro visual pero básicamente fue abandonado pero no hay no hay no en los eeuu no básicamente o inglaterra lo mismo o sea básicamente no existen foto historiadores ni cine historiadores en el sentido de robert rosentón no obviamente en barcelona existe el centro de investigaciones film historia no pero el problema también los historiadores y las historiadoras son muy resistentes a la teoría en general no entonces por ejemplo cuando yo intenté justificar el hecho de hacer un cine yo me yo me base en el trabajo de hayden white no famosísimo teórico de historia que decía que todo todo historia es simplemente en narración entonces yo decía si toda historia es narración porque no sé no podemos narramos con cine también yo dije yo había un tipo muy famoso del cerebro dividido no todas esas teorías no de que el el cerebro derecho no es el cerebro es el que trabaja con imágenes creatividad y el izquierdo es digital y palabras no entonces yo decía porque no vamos a estudiar con los dos no mitades del cerebro no pero todo eso no cuenta no los historiadores no les interesa eso y sigue hasta la fecha en los eeuu sigue hasta la fecha solo yo diría que en méxico y en brasil son los dos países donde ha avanzado más el estudio de la historia con los medios modernos en barcelona ese gran centro que fundó capa rosa la el departamento de historia está desapareciendo es ese centro o sea sigue sigue una enorme resistencia y no creo que y eso es muy interesante porque si tú lees como teóricos como ariel a su ley una teórica muy muy buena sobre fotografía o si lees como se llama este otro elkins james elkins ellos hablan de del desarrollo de estudios visuales no mencionan entre los diez departamentos no los diez campos donde han desarrollado eso no mencionan historia porque no los historiadores las historias hay una resistencia enorme enorme entonces entonces bueno yo lo que pasa es que yo finalmente yo ahí estuve en santa cruz que es un paraíso o sea es increíble y muchos de los alumnos posgrados se quedan en santa bárbara o san francisco santa cruz porque ahí estás en la playa y yo decía yo no iba a hacer eso no 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 yo ya 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 era una vida muy muy marginal entonces bueno yo me mudé a berkeley no sabía qué iba a hacer con mi vida lo único que lo único que sabía era que yo había descubierto lo que iba a hacer con mi vida no no sabía cómo lo iba a hacer no pero eso es algo muy muy importante si tienes esa enorme suerte que muy poca gente tiene esa suerte no de encontrar lo que quieres hacer con tu vida entonces hay que agarrar eso y decir eso es lo que voy a hacer no porque porque eventualmente vas a ganar porque tú estás tú pasas toda la vida pensando en el no es trabajo es lo que te lo que amas no entonces si lo a las otras personas trabajan ocho horas al día y vuelven a la casa y vuelven sus mochiles de dinero ya acabó ya entonces pero tú trabajas 24 horas al día no pero no es trabajo pero en brasil era trabajo pero 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 entonces fui a berkeley no sabía que iba a ser pero me vínculo y yo ganaba la vida como vídeo hasta eso también es otra cosa trabajar en los medios modernos te abren muchas puertas eso es otra cosa mucho muchas puertas más allá que el aula el aula no no a mí me han invitado a hacer muchas muchas cosas audiovisuales películas escribir libros o sea nunca me hubiera invitado a hacer nada si yo hubiera sido un historiador normal y aparte yo hubiera sido un historiador muy mediocre no francamente no porque entonces fui a berkeley me vinculé con un grupo de vídeo astas que se llamaba gran ilusiones obviamente íbamos a éramos de los 60 y vamos a cambiar el mundo pero ya con vídeo y trabajaba como vídeo hasta en un estudio sobre la educación multi étnica no eso es mucho que pagaba para trabajar pero al mismo tiempo yo y así a yo trabajaba para ese grupo gran ilusiones y filmamos huelgas filmamos protestas etcétera no fue cosas así y tuve la enorme enorme suerte de que bueno yo vivía en barclay yo yo sabía de las fiestas en barclay yo tenía un amigo que vivía en san francisco él sabía de las fiestas en san francisco entonces cada viernes hablábamos yo ya estaba divorciado desde hace muchos años y dónde está la fiesta entonces yo decía no yo tengo una fiesta muy muy buena aquí entonces me dio no pues vino esa mexicana no sé qué voy a hacer con ella y eso era él y con quien estoy 40 años después y ella vino a la fiesta y ahí nos conocemos y bueno ya sabes esas cosas pasan y ella volvió a méxico y yo en algún momento alguien me pidió puedes meter de contrabanda equipo de música para una peña morelos peñas son esas cosas que se desarrollaron en chile con allende y había una peña morelos en tepito aquí yo dije así claro a mí que me van a hacer me van a quitar el equipo y eso es lo que hicieron pero ahí estuve en méxico volví a conocer a él y hoy yo dije o ella dice ya saben siempre hay dos lados de la historia o uno o uno o otro dijo bueno porque no voy a méxico y pues decidí mudarme a méxico a vivir con él y que había conocido dos semanas una de las fundadoras del feminismo en méxico y pues ahí me quedé y tuve en méxico ustedes saben todo es palabra todo es quien conoces no y él y obviamente está muy bien conectada no su hermano es roger bar trae un intelectual muy famoso entonces es bueno yo iba a enseñar inglés y porque yo había peleado durante diez años en la universidad de california para hacer lo que quería y yo estaba cansado realmente yo dije no no las universidades no quiero nada con las universidades entonces iba a enseñar inglés y yo fui y no no en regreso a la casa me dice pero no prefieres trabajar en la televisión ah bueno ok entonces vamos a ver a vicente que tenía 36 series de televisión ah bueno yo ni hablaba el español o sea imagínense no entonces empezamos a hablar y vicente empezamos en español y rápidamente vicente y vicente cambia en inglés y vicente me dice bueno tengo esas 13 series de televisión en cual quieres trabajar bueno este es más documental a muy bien quieres ser director o productor ya entonces yo pasé como seis meses allá muy bien pagado y aprendiendo al español y después me corrió digo porque pues ya iban a filmar la la campaña del nuevo presidente vivimos en aquel entonces una dictadura del partido no entonces era muy claro quien iba a ser el presidente y entonces bueno pero yo había aprendido el español pero obviamente mi mi tanto me conecte como el hecho de que yo hacía vídeo me daba esa ese trabajo no entonces por eso digo que te abre puertas no entonces cuando anduve no no sabía qué iba a hacer y finalmente abrieron en algún momento él y me dijo hay un hay un trabajo en en sesmo centro de estudios histórico sobre el movimiento obrero mexicano en publicación pues yo voy a ver el director y el director de mi mi currículum y dice y porque quieres trabajar en publicaciones no quiere ser el director de historia gráfica pues claro no pero porque yo tenía toda esa larga trayectoria no de trabajar en lo visual entonces de ahí pues ya otra vez en lo visual no y entonces este yo trabajé ahí un año cuando acabó eso estuvimos viviendo bueno ya había empezado el neoliberalismo entonces ya estábamos viviendo con una inflación de 100% no había dinero para nada y yo no sabía qué iba a hacer y finalmente a través de conectes yo fui a la universidad de puebla yo tenía todo el archivo del sesgo porque habían acabado con sesgo y el director me dijo tú llevas todo el archivo todo el archivo fotográfico de la historia gráfica de los obreros mexicanos entonces pues yo llevé ese archivo y con ese archivo pues entré en la universidad de puebla entonces ahí pues conseguí una plaza como investigador y además yo llegué llegué a un momento muy propicio en el sentido de que nadie tenía doctorados en México nadie o sea ni los ni los intelectuales más famosos porque en México tienes que hacer una tesis para la licenciatura una tesis para la maestría y una tesis para el doctorado entonces mucha gente se quedó a la licenciatura pero en 84 vino la homologación en el mundo no o sea de que todo el mundo ya tenía que tener doctorado los doctorados tenía que ser iguales no porque aún en Europa era muy diferente no había el doctorado en Francia y había el doctorado del estado en Francia no cosas y muy diferentes no y en México como digo o sea yo era yo era yo era una persona muy rara porque yo tenía casi doctorado entonces pues por eso me me cayó muy bien con los directores que tenían una visión o sea no es fácil en México porque si tú haces sombra a la gente te puede odiar pero por suerte yo siempre trabajaba con gente con visión que no se sentía que no se sentía amenazado por mi producción entonces a diferencia de eso ellos querían que yo produjera para justificar sus institutos entonces lo que hizo el rector de Puebla en este momento que era un tipo de una gran visión él salvó el centro de Puebla iba a tumbar los edificios coloniales en el centro de Puebla hoy en día Puebla es un patrimonio de la humanidad porque él salvó esos edificios entonces él fundó un institutos y obviamente quería que yo entrara pero en este momento había 80 miembros del nuevo instituto 4 de nosotros tuvimos doctorado o sea entonces el problema era cómo vas a hacer programas de doctorado sin gente con doctorados ¿no? entonces él importaba gente importaba un por ejemplo un teórico muy importante John Holloway que es un izquierdista muy fuerte y él nos importaba ¿no? entonces y así eventualmente fundó el doctorado y digo es una realmente una vez estuvimos él y yo en Río de hecho habíamos ido cuando estábamos pensando que queremos estar en Bahía o queremos estar en Río ya habíamos estado en Río y ya estábamos en Río y ella me dijo llega a tus fantasías y ella estaba hablando de Río y yo dije Eli mi vida yo no nunca pudiera haber tenido ni fantasías de cómo ha sido mi vida en México o sea es absurdo me mandaron a Nicaragua a hacer una película con los sandinistas me invitaron a hacer exposiciones fotográficas que fueron muy importantes la exposición nacional sobre la revolución yo saqué libros de todo eso porque yo siempre digo si no sacas un libro de una exposición cuando bajas la exposición ya desapareció ¿no? entonces yo siempre sacaba libros entonces yo trabajaba no diría como gringo yo trabajaba como migrante y los hábitos de trabajo de un migrante es que tú no tienes un paracaídas ¿no? tú tienes que hacer ¿no? tu vida entonces entonces he tenido mucha mucha suerte y digo yo digo que también al mismo tiempo yo veía dónde iban los Estados Unidos con la elección de Ronald Reagan o sea era muy claro de que con Ronald Reagan los Estados Unidos iba a abandonar completamente o sea el mundo vivía digamos el mundo digamos desarrollado el mundo imperial Europa los Estados Unidos vivía un periodo entre 45 y 75 de como estado de un capitalismo y en 75 empieza ya el cambio al neoliberalismo ¿no? y hemos llegado a Trump que es simplemente una extensión de de Reagan realmente entonces yo yo dije pues yo no voy a seguir en los Estados Unidos y ahí sí digo he vuelto mucho como profesor invitado pero también eso es otra cosa yo he vuelto como profesor en historia de arte como profesor en comunicación como profesión en historia como profesor en estudios latinoamericanos entonces por eso digo que también te abre muchas muchas puertas trabajar con los medios modernos John, antes de pasar la palabra a nuestros invitados que no voy a acaparar el debate acá me gustaría hacer una última pregunta ¿por qué ocupas? y yo creo que esta reflexión que hiciste ahora al final de cómo ingresaste en el medio mexicano y las condiciones mucho más adaptadas a lo visual en términos de trabajo pero trabajas con algunas categorías para calificar la manera como ven desarrollando la idea de una historia con imágenes trabajas con la categoría de foto historia y se autointitula un foto historiador que es una cosa interesante encontramos también la categoría de historia gráfica y mi pregunta y de historia de cine historia y de historia del cine y de historia de la fotografía que son cosas distintas mi pregunta es más bien conceptual si hay una dimensión epistemológica para tal diferenciación o son simplemente sistemas semánticos es mi última pregunta y después abro para la gente a hacer preguntas bueno en parte te lo debo a ti Ana porque tú siempre me criticabas que yo hacía la división entre lo representado y los sistemas de la representación ¿te acuerdas? tú y Eli siempre me decían no, 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 no puedes hacer esa distinción y yo creo que lo que pasa es que yo empecé como un historiador ¿no? en el sentido una historia, o sea mi imagen cuando yo estaba haciendo todas esas miles de transparencias en Santa Bárbara y Santa Cruz era que yo iba a dar clases ¿no? en una universidad en los Estados Unidos y yo iba a tener que enseñar introducción a la historia de América Latina no, introducción a la historia de México entonces eran ilustraciones, nada más o sea, entonces, entonces ahí empecé realmente lo que pasa es que, bueno, cuando llegué a Santa Cruz, por ejemplo ya me divorcié ya casi no tenía para comer también yo tengo que decir que yo viví 10 años muy pobre 70 hasta 80 ¿no? con como mil dólares al mes una cosa así, o sea, yo no compraba ropa nueva ni cosas así pero yo estaba haciendo lo que quería entonces digo, no me molestaba nada vivir pobre y eso digo yo, cuando finalmente recibí mi doctorado tenía como 43 años yo creo, sí entonces pero entonces en Santa Cruz yo dije ya no, no voy a pelear más para hacer una película porque no tengo dinero para comer ¿cómo voy a hacer una película? entonces alguien dijo, pues has publicado sobre el cine cubano ¿por qué no escribes sobre el cine cubano? la representación de historia en el cine cubano ah bueno, ya, está bien entonces eso es hermitesis que finalmente en 86 recibí pero entonces cuando yo llegué a México como digo, las invitaciones en primer lugar me llevó en sesgo hacia la fotografía porque era lo que se llamaba historia gráfica en ese momento porque en México tenemos enormes libros de historia gráfica enormes con miles de 11 mil fotos cosas así o sea, enormes, enormes libros y pero lo que pasó es que cuando yo anduve en el desempleo todo el año de 83 y como digo era inflación del 100% pero él como voy mexicana decía pues que yo tengo trabajo no hay problema no, pues que entonces en 84 en ese momento yo estaba vendiendo yo estaba intentando venderme a diferentes proyectos entonces yo intenté entrar en la filmoteca de la UNAM y el tipo ahí pero me cerró las puertas de la nariz y al mismo tiempo finalmente entré en la Universidad de Puebla pero en historia obrera y historia obrera es compleja no, porque lo que yo hacía era viñetas yo descubría por ejemplo un expediente de obreras en los molinos de Nick Stamall en diciembre de 1919 con cartas describiendo la vida de las obreras entonces, y con fotos obviamente eso era padrísimo hacer como una etno porque no existía más material así salió una viñeta no, una rebanada de vida cotidiana y ya no había más información entonces yo estaba haciendo eso pero también estoy estaba utilizando como pueden ver las fotos como ilustraciones básicamente de historiador y de repente me metí en el archivo de los hermanos Mayo que tiene 5 millones de negativos los hermanos Mayo son refugiados de la guerra civil como los padres de mi esposa entonces yo tenía mucha afinidad con los hermanos Mayo y me abrieron su archivo y ahí entonces yo empecé a trabajar del lado de los fotógrafos más de como un historiador ¿no? entonces yo decía pues eso es arte obrera entonces así voy a voy a legitimar ¿no? mi trabajo y entonces y realmente lo que cambió todo es cuando el director de la Fototeca Nacional me invitó a que yo hiciera un libro sobre quien quería en el archivo en la Fototeca Nacional entonces había 3 posibilidades una era Tino Modotti ¿no? porque es Tino Modotti es donde se encuentran más fotos de Tino Modotti en el mundo aquí en México pero yo sabía que iba a salir muchos libros sobre Tino Modotti no me gustó entrar en un campo ya poblado o sobre la historia obrera a través del archivo Casa Soma pero yo ya la historia obrera como digo es de es de es de líderes vendidos básicamente como le llamamos aquí en México ¿no? entonces y me dijo la tercera opción es Nacho López entonces pues yo dije pues Nacho López pues bueno entonces ya ven ¿cómo cambió mi perspectiva? yo antes estaba estudiando como historiador pero ya iba entrando más bien como estudiar los fotógrafos ¿no? entonces a través de todas las discusiones que tuvimos aquí porque hemos tenido seminarios desde 85 ¿no? de reunir discutir congresos ustedes conocen a muchos Rebeca Monroy Alberto del Castillo Ariel Arnal o sea y además de la crítica que recibí por ejemplo en Brasil ¿no? puedes dividir yo todavía dividía y sigo dividiendo hasta cierto punto ¿no? pero el problema es que realmente cuando realmente vas a acabar combinando las dos perspectivas tanto de lo representado como de la representación ¿no? y eso para mí es cuando se hace fotohistoria ¿no? entonces yo antes decía pues uno es historia de fotografía otro es fotohistoria o historia o historia gráfica abandonó abandoné ese concepto porque habla de libros muy oficialistas muy de grandes líderes etcétera ¿no? después inventé un término historia fotofónica que fea ¿no? o sea un término feísimo ¿no? abandoné eso y finalmente yo dije bueno por lo menos con foto podemos decir fotohistoria ¿no? y con cine podemos hacer lo mismo cine historia ¿no? porque la gente dice bueno yo soy historiador de la cinematografía pues ¿por qué no vas a decir cine historiador ¿no? es más fácil ¿no? y pero ¿cómo vamos a decir historiar con los medios modernos? eso sí todavía no sé pero vamos inventando los términos eso la ausencia de los términos mismo apunta a que estamos trabajando en algo completamente nuevo ¿no? y como dije Wilhelm Flusser la la invención de las imágenes técnicas es una invención tan revolucionaria como la escritura en línea lineal o sea que empieza en que es 35 mil años antes de Cristo o algo así ¿no? o sea estamos viviendo una revolución y el problema con los historiadores es que somos una disciplina muy cuidadosa ¿no? y no queremos tomar un paso sin huarache como decimos aquí en México ¿no? vamos muy cuidadosamente ¿no? entonces yo creo que la mejor respuesta que yo recibí de un historiador cuando todavía pensaba en hacer una película en Santa Cruz era yo nunca he hecho una película ¿cómo puedo yo juzgar la investigación que tienes que hacer para hacer una película? ¿no? entonces eso y por ejemplo en México tenemos un sistema nacional de investigadores que es muy importante que pertenece que perteneces a eso porque los salarios son tan bajos que básicamente esto con esto con pertenecer a ese sistema hace dos cosas una cosa es que es que te hace dos veces tu salario ¿no? entonces puedes vivir la otra es que te da un prestigio y eso es muy importante en las universidades sobre todo en la Universidad de Puebla las universidades regionales donde lo que cuenta es si eres poblano o no si no eres poblano cuidado no sé si es así en Brasil pero en México es muy muy difícil ¿no? pero si eres un miembro del SNI pues ya ¿no? o sea porque cuando te empiezan a criticar tú puedes decir perdón ¿qué nivel eres? bueno pues entonces luego hablamos ¿no? entonces y en el SNI aceptan una película como un libro si tú compruebas la investigación por ejemplo vi mi película La historia de los ferrocarrileros mexicanos ellos dicen muy bien ya nos diste la cinta pero no vamos a ver la cinta a ver entreganos el libro que compruebe la investigación que tú hiciste entonces en ese libro vas a poner todas las entrevistas transcritas toda la bibliografía ¿no? etcétera o sea todos los archivos de los cuales sacaste fotos etcétera etcétera para si un libro digo fotocopiado no no es un libro y ellos van a decir ah muy bien usted tiene crédito para un libro ¿no? entonces eso es muy muy importante ¿no? o sea de que nos dan crédito en los Estados Unidos eso no existe ¿no? digo los historiadores con los cuales yo he hablado que han hecho películas han dicho nunca vuelvo a hacer una película porque me costó más trabajo que escribir dos libros y no me dan crédito bueno y aparte en los Estados Unidos los Estados Unidos es como Rusia estalinista solo hay un historiador que no es historiador que se permite hacer películas y eso es Ken Burns seguramente han visto películas de Ken Burns sobre la guerra civil sobre béisbol sobre bueno como digo es y no es historiador es un tipo pagado por los Rockefeller por las corporaciones multinacionales ¿no? no sé si ustedes saben pero hay dos lados para hablar sobre la guerra en Vietnam ¿no? porque hay el lado gringo hay que ser justo ¿no? ¿cuál es el lado gringo? ¿cuál es? ¿cómo vas a? ¿cuál es el lado gringo de la guerra en Vietnam ¿no? es una guerra imperial entonces de todas maneras por eso digo que no hay espacio en los Estados Unidos para hacer películas que realmente cuentan mientras aquí en México dentro de la academia si tú compruebas investigación te da crédito y eso es lo importante ¿no? porque de eso vivimos realmente ¿no? es publicar libros y hoy en día también tenemos otra cosa que es IMDB International Movie Database si tus películas son películas profesionales que están en distribución ahí aparecen si tus películas no son en distribución internacional no están ahí y el problema es que cuando tú pides dinero por ejemplo yo he querido hacer una película por 50 años ¿no? creo que te he hablado sobre Rosalie Evans ¿no? los que me juzgan no tienen películas en distribución o sea ¿cómo puede? eso es como si alguien te juzgara que nunca ha publicado un libro ¿no? ah no pues yo escribí un libro pero no está publicado pues eso no es un libro ¿no? entonces para volver a la cuestión eso de desarrollar la idea la idea de Puto Historia fue un proceso muy muy largo ¿no? y de mucha colaboración ¿no? tanto contigo y ustedes con Paolo con todos ustedes y aquí en México que juntos realmente juntos hemos podido desarrollar esa idea que ya en México es un término que se utiliza ¿no? en general sí es muy operacional ahora ya que hablaste de él le voy a dar la palabra a Paolo para que también charlemos un poco más gracias por eso claro bueno John un placer escucharte y déjame decir antes que yo sé que trabajaste mucho ya dijiste a toda la gente que en Brasil trabajaste como un burro pero yo diría que te tornaste inolvidable entre nosotros no sé si el trabajo necesariamente hace a alguien inolvidable seguramente en tu caso tu presencia entre nosotros en la UFE en Niterói entre los miembros del Laboy y sobre todo los que trabajan con imágenes creo que es inolvidable entonces es una alegría muy grande estar contigo aquí y acompañar este momento y sé muy bien que estuvimos muchas veces juntos yo no tuve la oportunidad de leer el libro que Ana María presentó inicialmente pero estoy fascinado con la cantidad de cosas sobre ti que yo no conocía aún pensaba que ya teníamos charlado mucho sobre cosas de la vida y otras experiencias pero de todas maneras yo quería decirte que cuando nos conocimos yo pensaba que tú trabajabas con fotografía ¿no? hablabas mucho de Nacho López entonces como Ana también trabajaba con la historia de la fotografía pensaba que tú también era un fotógrafo estrictamente la fotografía y pronto nos conocimos y rápidamente compartimos ese interés por el diálogo de imágenes de imágenes de naturalezas distintas ¿no? eso que entre nosotros terminamos por reunir sobre la idea de cultura visual y que hace parte también de tus trabajos y a mí me parece muy interesante como para ti era muy natural este encuentro de imágenes entre el cine me acuerdo muy bien de una de tus clases sobre la película cubana del subdesarrollo ¿cómo se llama? Memorias del Subdesarrollo y me acuerdo muy bien tan interesante fue y al mismo tiempo tan divertida al mismo tiempo ¿no? entonces me parece que tú tienes una sensibilidad muy grande parece el diálogo de las de las de las de las imágenes y que no es común porque normalmente entre los historiadores uno trabaja sobre las películas porque son los archivos de películas el otro trabaja sobre la fotografía porque trabaja sobre el archivo de fotografías el otro trabaja sobre las revistas ilustradas porque está ahí en la biblioteca en la la sección de revistas ilustradas y bueno en tu caso me parece que desde el momento que nos conocimos me quedó muy claro que tú eras un historiador de la de la imagen en el sentido que conectabas imágenes de naturaleza distintas y yo estoy aquí con tu libro México en sus imágenes que es exactamente uno de esas de esas sus aventuras intelectuales donde esa 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 conexión ese diálogo de las imágenes es muy claro y bueno ahora te escuchando sobre sobre tu experiencia en los años 70 del punto de vista más personal y no no del punto de vista académico me pareció muy claro que en verdad tu experiencia antes de la universidad es fundamental para este encuentro esa promoción del diálogo de las imágenes como tema de investigación ¿no? y eso me pareció muy importante ¿no? de subrayar aquí entre nosotros porque realmente eso es algo que a mí me parece muy importante que las imágenes ayudan a iluminar otras imágenes ¿no? y creo que tu trabajo es muy claro en ese sentido yo quería preguntarte dos cosas la primera yo sé que casaste con con Eli y te fuiste a vivir en México pero hablaste antes que ya tenía interés en la historia de América Latina fuera tú fuiste enseñaste la historia de América Latina utilizaba las imágenes de manera ilustrativa ¿no? ¿cómo llegaste a la historia de América Latina? ¿no? como campo de estudios porque por todo que contaste tu experiencia personal que te fuiste al ejército americano y todo eso ¿cómo hiciste este camino que al final te hizo encontrar a Eli y probablemente te hizo a seguir para México ¿no? migrar para México y quería juntar a esta cuestión quiere decir ¿cómo llegaste a estudiar América Latina? ¿cómo hiciste en América Latina tu campo de estudios? y al mismo tiempo en esos fines del año 60 y 70 hay una producción de cine muy importante al menos para nosotros en Brasil tú ciertamente te acuerdas de Saul Landau el cineasta norteamericano que fue muy muy dedicado a hacer ese puente entre política y cinema ¿no? y cine y que para nosotros es muy importante porque hizo la película más importante de denuncia de la violencia en la dictadura en Brasil es una película corta pero muy muy importante en la historia y yo sé que en los Estados Unidos en ese momento había un movimiento muy grande de ese cine político que aparentemente tú también participaste por las historias que contaste ahora para nosotros el tipo de trabajo que hacías con las manifestaciones documentando las manifestaciones y después que te llevó probablemente al archivo obrero donde trabajaste en México entonces quería saber si esta experiencia de cine que tuviste estaba de alguna manera relacionada a la a la dedicación a tu 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 dedicación al estudio de la historia de América Latina ¿no? si si es claro que es una época en la que la literatura latinoamericana aparecía la cuestión latinoamericana política estaba puesta por las dictaduras ¿no? pero yo quería saber si este puente entre entre América Latina Latinoamérica y cine es una marca de tu generación ¿no? y que tú de alguna manera participaste de este de este de este movimiento ¿no? no no yo no diría que yo participé en ese movimiento yo yo creo que bueno en primer lugar yo estuve en universidades de California muy aislados aisladas eso es lo que hacen en Cali o sea yo no estuve en Berkeley por ejemplo yo en Santa Bárbara si había un movimiento muy fuerte quemaron el Banco de América cosas así ¿no? sufrí la represión ¿no? o sea a primera mano ocupamos el aeropuerto en algún punto etcétera ¿no? pero yo estuve casado y yo estuve muy serio ¿no? en para estudiar porque como digo yo yo me había echado de tres universidades y yo creo que era entrar en la historia de América Latina uno había era la experiencia de vivir en México que me gustó ¿no? el otro era como un proceso de eliminación ¿no? en el sentido de que no iba a ser médico porque no pude entender la química no iba a ser sociólogo porque no pude entender la sociología en los Estados Unidos la sociología es lo que se llama sociología funcionalista es muy abstracta ¿no? y yo no nunca pude entenderlo es como entender el posmo yo no entiendo que están hablando o sea la verdad ¿no? y entonces no pude entender la literatura porque digo yo leo vorazmente pero estudiar la literatura yo no sé siempre me iba mal yo tenía que tomar la clase primera de inglés como cinco meses antes de que finalmente pude pasar ¿no? pero en la historia la historia está basada en evidencia ¿no? entonces si tú puedes comprobar tu punto de vista pues tú ganas ¿no? entonces eso para mí es lo que me gustó no pude estudiar la historia de los Estados Unidos porque ya ya había vivido no sé es que ya 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 era terrible entonces y Europa es como ajá quieres estudiar la revolución francesa bueno primero hay que leer 3000 libros ¿no? entonces como que la historia de América Latina era un campo abierto de hecho yo empecé en Brasil yo empecé estudiando con un tipo muy reaccionario pero joven de historia de Brasil yo leía mucho yo tomé muchas clases de historia de Brasil y yo pensé que iba a seguir allá hasta que llegó este chicano Jesús Chavarría entonces ahí cambié básicamente a historia intelectual y como digo me hice marxista pero yo estuve en historia intelectual hasta que hice mi primer audiovisual pero me encantaba la música cuando hacía mis audiovisuales por ejemplo me encantaba la música de América Latina y pude y me gustó el nuevo cine latinoamericano me encantó la película Memorias de Subdesarrollo me encantó Lucía y además pude publicar sobre eso porque estaban como digo eran momentos en que estaba apenas abriendo ese les voy a mandar una cosa que acaba de salir donde yo hago como una hago un prólogo y epílogo a diferentes libros en España y yo hablo sobre el desarrollo porque Film and History empieza a publicar en 70 en los Estados Unidos The Historical Journal of Film, Radio and Television empieza en Inglaterra en como 71 ¿no? Film e Historia empieza por ahí de 75 en Barcelona entonces empezaron esos journals donde pudiste donde pude publicar yo no pude publicar en el Hispanic American Historical Review si no pasara yo 5 años ¿no? entonces yo pude publicar y entonces yo creo que eso era era muy muy importante para mí y mientras más entraba en ese campo entre más encontraba películas buenas o sea las películas de Glauber Glauber Rocha las películas ¿cómo se llama? obviamente la gran película de Argentina China ahorita se me olvidó de Solana Sigetino esa de de Bolivia ¿no? el coraje del pueblo o sea era un momento muy muy efervescente digamos ¿no? y también era un momento efervescente por la revolución cubana ¿no? eso también hizo una gran diferencia ¿no? entonces yo creo que era 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 un campo que estuvo abierto de una manera en que otros campos no estuvieron abiertos y mientras más más me metía en ese campo más me gustaba entonces yo diría que eso era y tuve la enorme suerte como digo de tener un maestro Jesús Chavarría que realmente era mi maestro pero tu pregunta es muy interesante porque eso es la pregunta que me hizo Jesús cuando lo fui a ver lo fui a ver y le dije no Jesús yo quiero estudiar contigo quiero hacer un doctorado en la historia de América Latina como digo yo antes de que llegara a él yo había estudiado con este reaccionario en la historia de Brasil que realmente estudiaba el imperio portugués la historia de Brasil pero Jesús que fundó el primer centro de estudios chicanos en los Estados Unidos si pueden imaginar era un pionero era un tipo muy muy visionario me miró y me dijo tú un blanquito ¿por qué quieres tú estudiar la historia de América Latina? y cualquier otro profesor me hubiera dicho ah bueno muy bien aquí está la bibliografía nos vemos en la clase etcétera pero él me hizo una pregunta muy personal ¿no? entonces yo wow yo tenía que pensarlo ¿no? y decir bueno yo no sé viví en México me interesa mucho la revolución me estoy aprendiendo o sea lo que encuentro con los otros profesores es como están muertos ¿no? y él era como muy vivo ¿no? entonces yo creo que de ahí de ahí básicamente y del diálogo yo creo que la mejor manera de hablar sobre fotografías es con fotografías la mejor manera de hablar sobre imágenes es con con imágenes ¿no? eso es un problema como dijo García Espinosa ¿no? la lucha entre el mundo audiovisual y el mundo de palabras es muy desigual ya sabemos cuál ganó ganó el mundo audiovisual ¿no? entonces ¿cómo tenemos que buscar nuevas maneras de hablar sobre fotografía y la manera de hablar sobre fotografía es con fotografía por ejemplo ahorita estoy leyendo un libro muy interesante una crítica de Posmo ¿no? que vincula el pensamiento Posmo precisamente con el neoliberalismo o sea es la es la base teórica de neoliberalismo básicamente ¿no? entonces él habla de las fotos de Cindy Sherman no sé si conoces sí bueno Cindy Sherman por ejemplo hace esas fotos de ella misma como si fuera en una película ¿no? y se ofrece como como un objeto para la mirada masculina ¿no? o sea se viste con brasier de como de bullet ¿no? cosas así ¿no? pero ella está haciendo esas fotos o sea ella está diciendo ah ustedes creen que yo soy un objeto para ustedes no, no, no yo soy el sujeto que está creando la imagen para ustedes que gustan ustedes entonces entonces podríamos decir que una una fotografía de Cindy Sherman está trabajando con lo que llamó Wittgenstein The Oscillation Effect el efecto de oscilación o sea bueno por ejemplo es muy fácil para ahorita se me escapa el nombre del artista pero tú ves pero han visto muchas veces imágenes que son un pájaro y después son una rana un pájaro y una rana un pájaro y una rana ¿no? eso oscila entre pájaro y rana y Wittgenstein decía no puedes decir las dos no puedes ver las dos cosas al mismo tiempo ¿no? o ves el pájaro o ves la rana ¿no? pero por ejemplo si aplicamos esa idea de Oscillation Effect a las fotos de Cindy Sherman primero dices ah esas son fotos casi portográficas son para que los hombres se disfrutan de los cuerpos de las mujeres pero pero hay algo mal aquí ¿no? ella está haciendo esas fotos entonces eso es una experiencia bueno podríamos decirlo en términos brechtianos es identificación y distanciación ¿no? primero identificas crees que lo que ves es es lo que consumes comúnmente pero en un momento ya entiendes no eso es primero te hace tener ese efecto para después decir no 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 eso es una crítica de la manera en que tú estás viendo ¿no? entonces eso es lo que hace por ejemplo mi película favorita que mencionaste memorias de subdesarrollo que tengo que escribir un libro sobre esta película ahorita pero lo que hace Gutiérrez te hace identificar con Sergio ¿no? Sergio es guapo Sergio es rico Sergio vive en un departamento muy padre ¿no? Sergio tiene muchas mujeres ¿no? pero poco a poco la película destruye tu identificación con Sergio obviamente los hombres identifican con Sergio mucho más que las mujeres ¿no? pero pero eso de de identificación y distanciación también lo hace Manuel Álvarez Bravo ¿no? con sus fotos de indígenas que te hace pensar que esa ese indígena aquí está posando el señor de Paparla ¿no? y toda la foto o la foto que tú tienes en México en sus imágenes la portada ¿no? del niño en en el bebiendo donde sale el agua ¿no? la fuente del pueblo ¿no? ah sí que pintoresca no mire el niño en en la ropa de campesino los los muros de adobe es pintoresco pero hay que romper hay algo que rompe esa imagen y es el pie del niño en primer plano ¿no? porque es sucio y va en contra pero pero lo mismo con el hombre de Paparla que está vestido es un indígena vestido así tiene la ropa pintoresca el muro pintoresco su su sombrerito su bolsita ¿no? pero rehúsa regresar la mirada mira así ¿no? entonces entonces es como él está diciendo al fotógrafo saca tu pinche foto y vete ya por año ¿no? entonces eso es es un mensaje mucho más poderoso ¿no? que te hace experimentar ¿no? la la lo que esperas para decir decir ajá pensabas que era una cosa una cosa pero ya no es entonces no es es un que queda en el segundo en la segunda lectura no en la primera lectura no es que vas y vienes ¿no? vienes y cambias y ahí quedas en lo cambiado entonces por eso digo que yo creo que la mejor manera pero no todavía no hemos aprendido a hablar con imágenes ¿no? o sea para para poder hablar con imágenes tienes que tener una fototeca enorme en tu cabeza para que tú puedes decir ay mira esta foto y compáralo con esta foto y compáralo con esta foto etcétera entonces y creo que lo mismo con el cine ¿no? o sea por ejemplo tuve la enorme suerte de que cuando fui a Santa Cruz la mujer que estuvo allá su especialidad era estilo visual o sea entonces entonces afortunadamente todavía no había llegado la teoría postmoderna ¿no? que ya básicamente destruye el estudio serio tanto de cine como de fotografía pero ella decía es obvio mírala ¿no? o sea apagamos el sonido y pasábamos películas ¿no? secuencias para la clase y decíamos mira mira lo que está pasando ¿no? entonces tú ves por ejemplo las películas de Douglas Sirk ¿no? o sea son melodramas ¿no? la familia feliz al final pero pero filmado a través de rejas ¿no? de la escalera no 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 están feliz entonces tú sales y dices bueno no entiendo yo pensé que la familia era feliz no 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 la familia está atrapada ¿no? entonces pero por ejemplo eso era pura pura suerte de que yo estudiaba con ella y era muy chistoso para acabar en algún momento yo tenía muchos pleitos con mi asesor de tesis ¿no? y finalmente una amiga me dijo ¿por qué no te metes en History of Consciousness con Hayden White porque Hayden fundó ahí History of Consciousness todos son postmos ¿no? y entonces yo escribí una de cuatro páginas a renglón seguido un análisis de estilo visual ¿no? en el cine y lo mandé a Hayden y después lo fui a ver y Hayden dijo ¡oh! tú estás pero completamente inmerso en las teorías de Christian Metz yo nunca había leído Christian Metz yo hacía películas yo aprendía cómo leer visualmente las películas obviamente no tenía el valor de decirle no yo nunca he leído una palabra de Christian Metz yo nada más salí de porque yo dije no, no, no yo no quiero empantanarme en la teoría pero me explico o sea es obvio en el momento en que empiezas a pensar visualmente pero ese es el problema es que los historiadores con muy pocas excepciones los y las tienen la oportunidad de aprender cómo leer visualmente cómo analizar visualmente y entonces por eso escribí este libro digo las partes autobiográficas están porque yo dije no puedo escribir otro libro académico ya ya no puedo entonces yo dije bueno voy a meter la autobiografía también pero también la parte sobre foto historia era que yo daba tantas conferencias por los estados unidos por europa por américa latina y la gente me decía tienes que escribir eso no y yo decía cómo voy a escribir algo con 80 fotos no entonces entonces de ahí finalmente nació el libro pero era porque los y las historiadoras me decían nosotros no sabemos cómo usar fotos cómo podemos usar fotos de una manera rigurosa no y no simplemente como ilustración entonces de ahí nació gracias John Pablo tiene más alguna alguna cuestión puedo pasar para hay una hay una en realidad hay una una cuestión de de Marcos Marcos López yo creo que tú lo conoces cuando estuviste acá yo creo que Marcos hizo también la la el curso de 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 él habla sobre la la idea de la historia fotofónica si hay algún diálogo con la historia sonora porque la idea lo 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 enganchó con una reflexión que hace de 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 un musicólogo canadiense Muro Schaffer sobre thinking the thinking ear si tiene alguna cosa a ver con el paisaje sonoro y yo pienso más allá que 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 esa idea la idea de conectar el hacer el hacer de una historia con imágenes pero también con la historia oral yo creo que esta esta idea yo me acuerdo de una de las reflexiones que publicaste en una obra colectiva que organizamos acá en Brasil sobre esta idea entre el cine historia y la manera como en los documentales se ocupan la historia oral entonces yo creo que hay una que piensas tú sobre eso yo creo que es una solo para ya estamos llegando al fin para no te cansar que está casi en la hora del almuerzo no hay problema bueno historia oral es un campo tan desarrollado que realmente temo meterme no no es un campo en que yo me he metido no solo he hecho películas donde obviamente las entrevistas las entrevistas son la base de las películas no y la nueva película que quiero hacer ya con actores digo estoy ya finalmente escribiendo el guión va se va a basar en historia oral pero historia oral que está escrito o sea de campesinos de hace 100 años no entonces yo creo que es una fuente muy muy obviamente sumamente importante tenemos que tenemos que ir creo que más allá que la memoria la memoria hay una diferencia entre la historia y la memoria y eso también es una cuestión que quiero explorar ya que tengo que escribir un libro sobre memorias de su desarrollo quiero meterme en la cuestión teórica de la memoria y encontrar maneras de incorporar la memoria y al mismo tiempo reflexionar sobre la memoria de hecho quizá la película mejor que he hecho es la película sobre Maggi Muria que eso sí se encuentra en línea Maggi Muria pionero o diletante pero está en catalán pero la hice con Ellie y estuvimos viviendo en Barcelona 92-23 y el abuelo de Ellie era un pionero cineasta catalán el primero durante la primera guerra mundial Francia Alemania Inglaterra dejaron de hacer películas entonces empezaron a hacer películas en Cataluña en Suecia o sea los países que no estaban en guerra entonces este tipo Maggi Muria empezó a hacer películas son horribles son melodramas cosas así pero decidimos hacer una película sobre él pero en un principio descubrimos que solo había 19 fotos porque era un refugiado yo dije pues yo no voy a hacer una película con 19 fotos que te crees y una de esas fotos es completamente borrosa o sea absurdo pero Ellie escribió un texto como muy reflexiva sobre su abuelo y en el momento en que leí ese texto reflexivo yo dije este es lo que podemos hacer entonces la película tiene tres digamos fuentes de sonido tiene obviamente la música y vuelvo a la música en un momento tiene las entrevistas con por ejemplo cine historiadores muy informados sobre el cine catalán ¿no? y tiene el texto de Ellie ¿no? que es otro nivel porque ella está haciendo preguntas entonces la película empieza con un ojo de pescado sobre la foto completamente borrosa ¿no? que yo decía que era completamente inútil y es una foto la única foto en la cual aparece Ellie con su abuelo entonces empieza con un ojo de pescado y abre ¿no? y Ellie está diciendo la memoria es como esta foto borrosa ¿no? la única foto donde aparezco yo con mi abuelo en un país lejos México y hace muchos muchos años ¿no? entonces y en otra parte de la película hay un historiador Miquel Portemosh que dice la memoria es como una calachera la memoria es como una cajonera ¿no? abres una cosa y salen unas memorias abres otra y salen unas memorias ¿no? entonces la memoria es muy problemática pero muy necesaria ¿no? bueno ustedes saben es muy chistoso que en el momento en que empiezas hablar con tus hermanos de hace 50 años lo que pasó ellos lo recuerdan completamente diferente que ustedes ¿no? eso es mí y él y yo ni hablar ¿no? o sea siempre ella dice no 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 así no era ¿cómo que no era? entonces yo creo que hay que encontrar maneras de objetivizar la memoria y hay y yo como digo yo creo que es mi película favorita hace cierto punto porque tiene esa reflexión ¿no? ese esa otra esa otra otro sonido ¿no? que es el diálogo construido la música para mí para mí el enorme pecado es cuando la gente utiliza música que no es del periodo histórico que están representando ¿no? y eso para mí es excepto si lo hace de una manera muy consciente y para ser anacrónica ¿no? eso sí es otra cosa ¿no? pero básicamente de simplemente meter música a mí me gusta eso porque lo voy a meter no tiene nada que ver con el periodo o sea tenemos que ser historiadores historiadores tan serias ¿no? con la música que estamos con las imágenes lo mismo con las imágenes en mi película sobre los ferrocarrileros todas las fotos salen del periodo representado y al fin de la película el editor y fundador de Film and History me vino a ver me dijo oye qué cantidad de fotos etcétera y yo le dije sí pero las fotos son del periodo me digo no eso es increíble tienes que encontrar una manera de decir eso le sorprendió tanto ¿no? de que las fotos venían del periodo representado entonces pues es una cuestión de ser muy pero pero sí me gusta mucho esa idea del thinking lo voy a lo voy a buscar pero como digo para mí y creo que lo digo eso en el libro he evitado entrarme en la cuestión de historia oral porque es un campo muy muy desarrollado ¿no? y cuando uno está haciendo también tenemos que nosotros que trabajamos en historia con los medios modernos trabajamos en situaciones diferentes que historiadores historiadoras digamos normales ¿no? por ejemplo si yo estoy montando una exposición sobre la revolución yo me invitan al principio de 2008 ¿no? pero la exposición tiene que se tiene que montar en noviembre de 2010 eso está bastante bien tengo como tres años ¿no? eso eso es mucho tiempo para preparar una exposición pero tampoco puedo decir yo en noviembre de 2010 ¿sabes qué? yo necesito como cinco años más para estudiar eso no, 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 no no, no la exposición ahí se va además el libro o se entrega el libro en febrero de 2010 o no sale en 2000 no sale en noviembre de 2010 ¿no? entonces entonces tú tienes un límite de tiempo muy muy diferente que un historiador o historiadora que puede decir ay no bueno yo puedo yo puedo seguir hasta yo decido ¿no? y lo mismo con una película yo tuve dos días para filmar para la película de los ferrocarrileros dos días ¿no? entonces un día en oriental un pueblo en medio de la nada en el estado de pueblo un pueblo ferrocarrilero copiamos las fotos de álbumes familiares obviamente deberíamos haber hecho entrevistas con la gente sobre las fotos quién están las fotos etc no 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 tuvimos que correr no a puebla para filmar más entrevistas porque no tuvimos dinero excepto para filmar dos días un día en puebla oriental puebla un día en el DF entonces estás operando en situaciones muy muy diferentes que comúnmente opera operan historiadores normales ¿no? y tienes que pues aceptar que ahí mi libro sobre el nuevo fotoperiodismo ¿no? fue muy criticado muy muy criticado ¿no? ¿por qué? porque me invitaron un año antes ¿no? entonces entonces o se pone la exposición en 96 en junio de 96 o no se pone la exposición ¿no? así de simple y yo dije tiene que salir un libro tiene que salir un libro pero realmente investigar el desarrollo de un nuevo periodo 20 años de un nuevo periodismo ¿no? en México no puedes hacer eso en un año ¿no? porque también tienes que investigar el viejo periodismo el viejo fotoperiodismo de antes ¿no? entonces cuando salió el libro falta investigación falta claro que falta investigación faltaba 20 20 años de investigación pero o se hace el libro o no se hace hoy en día hay muchas licenciaturas maestrías doctorados que están basados sobre este libro era un primer paso ¿no? pero todo el mundo decía no es pura entrevista pues claro que es pura entrevista ¿qué iba a hacer yo meterme en la hemeroteca? imposible imposible ¿no? entonces operamos en una situación que tenemos que entender que tiene sus límites y pues así trabajamos dentro de esos límites y hacemos lo mejor que podemos gracias gracias John no sé si hay más alguna pregunta de nuestros invitados pero yo estaba pensando acá en los últimos 10 años yo creo que 10 12 años empezamos a trabajar con una idea de historia pública distinta muy distinta de lo que hace en países anglosajónicos pero una idea que tiene que ver con una manera de 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 invitar a la comunidad a la sociedad para juntarse a nosotros en la universidad pero también a mirar las iniciativas de afuera de la universidad sobre los usos del pasado y tratar de plantear una discusión más democrática en términos de esta perspectiva incluso operando con esta idea de una escritura videográfica de una de una de un de un cine documental universitario pero también de un cine documental producido por los colectivos descentralizando y yo creo que es un fenómeno que a lo mejor pasa también en México yo creo que Lourdes Roca está también acá y tenemos a lo largo a lo largo de dos años hay una red documental que está se organizando justamente en el laboratorio audiovisual del Instituto Mora donde Lourdes está junto con Felipe y un conjunto grande de investigadores y yo creo que no sé si en México esta plataforma ganó ganó resonancia porque es muy cerca de los Estados Unidos en términos de ocupar este 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 nombre historia pública me gustaría me gustaría oírte sobre eso porque yo reconozco en las cosas que tú haces produciendo exposiciones produciendo audiovisuales para un público más amplio lo que nosotros entendemos como historia pública me gustaría para 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 animar la conversación y ya caminando para el fin para no te cansar un poco qué piensas sobre eso bueno en una primera reflexión la historia pública empieza en la Universidad de California en Santa Bárbara básicamente de ahí sacan la revista Public Historian básicamente porque no había plazas para historiadores y no sabían qué hacer con toda la gente que se estaba doctorando cuando yo entré hasta que los los profesores más honestos decían yo no sé qué hacen ustedes acá no hay plazas eso en 72 estaban diciendo entonces ellos empezaron eso para buscar plazas para encontrar dónde vamos a poner a esa gente pero yo creo que la segunda reflexión sería yo creo que el internet nos ofrece el instrumento perfecto para construir una historia pública en el sentido de que todo el mundo puede participar todo el mundo puede añadir documentos fotografías entrar en discusiones no decir o sea no es digamos que un historiador o historiadora marca la línea y así es no otra persona puede y eso me ha pasado no o sea de que yo he dicho cosas en línea y me dicen no no eso no es así es así etcétera no entonces creo que el internet en sí ofrece el instrumento perfecto para desarrollar digamos una historia múltiple no múltiple no obviamente tenemos que en algún punto también insistir en un rigor no porque eso también es un problema no porque hay gente que tiene sus opiniones y obviamente hay una gran película brasileña como se llama historiadoras de javé no narradoras de javé excelente narradoras de javé hay que tener una historia científica me encanta esa película entonces sí necesitamos tener muchas voces ¿no? pero también tenemos que tener un rigor ¿no? y no la verdad no puedo realmente comentar sobre el desarrollo lordes podría comentar mucho más que yo fernando aguayo ellos están lo que pasa es que ellos en el instituto more están haciendo cosas muy muy importantes en términos de eso y yo estoy yo básicamente trabajo en mis proyectos ¿no? y yo iba yo iba a construir un centro de historia audiovisual en Puebla pero pero yo encontré una resistencia tan fuerte de mis compañeros que yo entendí muy rápido de que o podía yo vivir en Puebla y mi esposa vive en la ciudad de México entonces y mi hija vivía acá también entonces o y aceptar invitaciones ¿no? del extranjero o de montar exposiciones o de hacer películas o podía yo vivir en lo que llamamos la griña en Puebla ¿no? de estar constantemente batallando para hacer cosas y yo dije no que no hay no no vivo para batallar yo 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 vivo para disfrutar entonces yo yo me dediqué a mis proyectos pero aparte del Mora también hay otros hay otro hay otro programa en la ENA la Escuela Nacional de Antropología e Historia en historia como la fotografía como fuente documental ¿no? de la historia entonces hay varios proyectos en México de los cuales estoy consciente pero no me he incorporado en ellos básicamente porque pues yo yo tengo mis proyectos ¿no? entonces entonces puede ser que ellos están avanzando mucho o sea pero no puedo comentar digamos de primera mano de primera mano porque no no estoy conectado con eso y en términos de balance sobre la diferencia entre porque leyendo sus reflexiones en el libro tiene una influencia muy fuerte de pensadores anglosajónicos pero al mismo tiempo tratas de pensar y de producir conocimiento desde las bordas desde entonces ¿cómo ¿cómo es esa tensión? ¿cuál es su diálogo con nosotros que estamos en las bordas como por ejemplo producimos junto la fotografía y historia en la América Latina en el centro de fotografía de Montevideo que es un centro importante que está aglutinando pensadores y un conjunto importante de reflexiones en América Latina pero me gustaría oírte sobre las relaciones que tú estableces entre dos tradiciones intelectuales porque es muy crítico en relación al ambiente intelectual al ambiente académico de los Estados Unidos sobre todo en el final en el epílogo de su libro pero al mismo tiempo todavía mantienes una relación muy estrecha con la academia gringa entonces ¿cómo pensas esta hay una tensión o no? hay mucha tensión sí sí claro yo bueno en primer lugar hay varias observaciones el centro de fotografía en Montevideo es el centro más importante en América Latina o sea el centro de la imagen en México era muy importante cuando estuvo Patti Mendoza en los años 90 desde entonces ha caído completamente no 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 produce nada entonces muy importante segundo segunda observaciones es que nosotros en México ustedes en Brasil no somos al margen del desarrollo de fotohistoria somos el centro o sea quienes están al margen son los gringos y los ingleses ¿no? o sea entonces es como cuando cuando viene Weston a México no no es que él viene a la margen de arte en el mundo él viene al centro o sea el muralismo producido por la revolución mexicana la efervescencia cultural de la revolución mexicana es un centro del desarrollo de estética entonces yo creo que como digo no hay nada comparable con lo que están haciendo ustedes lo que estamos haciendo aquí en los Estados Unidos porque en los Estados Unidos el estudio de fotografía por ejemplo y el estudio en Inglaterra también está dominado por la teoría postmoderna de literatura entonces es bueno yo podemos para darles una idea yo participé durante cinco años en un seminario de la universidad de Princeton creo que hasta tuvieron una reunión en Río no sé si fueron ustedes o no pero no sí bueno obviamente no les invitaron porque no son postmodos entonces yo fui a la primera reunión en Princeton se llamaba los lenguajes itinerantes de la fotografía un título absolutamente sin sentido porque nadie sabe qué son los lenguajes de fotografía no la fotografía es un medio tanto como las palabras entonces cuáles los lenguajes itinerantes o sea hay fotografía en español hay fotografía en inglés hay fotografía en francés no creo de que las fotografías son itinerantes eso no hay ninguna duda porque una fotografía solo tiene significado en un contexto concreto y eso puede cambiar en el momento en que cambias el contexto de una foto cambias el significado pero lenguajes itinerantes es un absurdo es un absurdo postmoderno entonces voy a la reunión yo doy la primera conferencia sobre los íconos itinerantes de la revolución mexicana la imagen de zapata con rifle y sable tiene un significado en un contexto y otro significado en otro contexto yo acabo con mi conferencia yo paso tres días allá ellos hablan de derrida de guatari de deluz yo no entendí una palabra yo no entendí nada pero nada absolutamente nada nunca hablaban de fotografía hablaban de de y ahora bien yo no critico a la al pensamiento postmodernista en fotografía eso es otra cosa estamos hablando de alan secula de marcel rosler de sally stein de bueno ariela azulé viene después no pero tú puedes entender a ellos la gente que está hablando de de luz bueno de luz mismo no tiene sentido o sea leotard leotard mismo dijo de su libro la condición postmoderna que ella inventó mucho de lo que escribió ahí además cita fuentes que nunca leyó o sea entonces entonces es un absurdo no pero es un juego es un juego porque a fin de cuentas no hay una realidad para ellos y ustedes han oído del caso con el famoso caso que de un físico que escribió un texto completamente sin sentido de hoax el ahorita bueno un físico se cansó de toda la basura postmodernista entonces escribió un libro completamente sin sentido dos tercios de cada página está lleno de citas Sokal S-O-K-A-L eso hace 20 años lo hizo entonces y básicamente su argumento es que no hay ninguna realidad no hay ninguna realidad no existe la realidad entonces y lo metió en Social Text que es la revista académica más de Duke University Gran Duke University y lo aceptaron claro porque no entendieron nada ¿no? entonces lo publicaron en el día en que lo publicaron él publicó en otra revista académica un artículo donde dijo que su argumento era completamente sin sentido que había construido una parodia ¿no? los editores de Social Text defendió su artículo no claro que tiene sentido él dijo no no tiene ningún sentido ¿no? entonces es un problema muy grave porque eso es lo que yo encontré estuve en Princeton como profesor como seis meses ¿no? y yo no entiendo qué están diciendo pero pero ellos tienen el poder ¿no? eso es el problema y tú no puedes criticarles ¿no? eso es un problema muy grave hay yo acabo por ejemplo de hacer un dictamen de un artículo para fotocinema de la Universidad de Málaga imaginarios de la fotografía documental de la Ciudad de México de Desiree Charney hasta hoy en día bueno entre los errores es que los reyes de Francia mandaron a Desiree Charney a fotografiar la cultura maya en 1856 hay reyes en Francia en 1856 ¿no? o sea obviamente tuve eso hice una crítica ahí sale parte en mi libro un tipo que ha publicado 50 libros ¿no? sobre literatura decide publicar un libro sobre fotografía guatebalteca argentina y México y dice que las primeras fotos de mujeres ¿no? no por mujeres de mujeres en América Latina son de prostitutas en México en 1900 imagínense tú te metes en línea encuentras daguerrotipos de mujeres en 1845 en Argentina en Brasil en México ¿no? así son no no hay que hacer investigación porque no hay una realidad entonces simplemente tú aplicas Duluth Guattari etcétera ¿no? y entonces entonces eso ha sido mi guerra realmente con la escuela norteamericana y inglesa y es un problema muy muy grave en esas culturas porque bueno como dije lo mismo en cine como dijo Bill Nichols uno de los grandes estudiosos de cine el cine no tiene que responder a la teoría la teoría tiene que responder al cine o sea lo que ellos hacen es simplemente crear una red de teoría y meten las fotos ¿no? así es ¿no? o por ejemplo en este en este seminario de Princeton yo constantemente decía tenemos que contextualizar las fotos contextualizar las fotos y un tipo Eduardo Cadava que ha escrito un libro que yo no entiendo nada un libro sobre Walter Benjamin historia y fotografía me encanta Walter Benjamin me encanta la fotografía me encanta la historia he intentado he intentado leer el libro cinco veces no entiendo nada ¿no? y ello decía y descontextualizar Eduardo 98% de las fotos son descontextualizadas o sea ¿de qué estamos hablando? es un juego para ellos es un juego ¿no? es un juego cínico para ellos porque es como digo la teoría para el neoliberalismo no hay que examinar la realidad ¿no? entonces lo interesante como digo es que los teóricos post de fotografía ¿no? los teóricos de fotografía postmodernista ellos sí tienen proyectos ellos sí nunca pierden la visión de que hay una base de realidad ¿no? lo que ellos están haciendo por ejemplo Martha Rossler ¿no? con su fotografía y con lo que escribe ella dice hay una realidad ¿no? pero también tenemos que criticar la realidad pero también tenemos que criticar la fotografía ¿no? porque la fotografía no es realidad ¿no? la fotografía es una representación ¿no? entonces tenemos que tener un balance ahí ¿no? no podemos decir ¿no? pero pero por ejemplo en México solo hay una persona que dice que es teórica que es Laura González ¿no? ¿y qué es lo que argumenta? argumenta que no hay realidad que la fotografía no es un índice o sea vivimos en un mundo en que los grandes cambios están ocurriendo por ejemplo en los Estados Unidos porque ya se puede fotografiar lo que está pasando ya se puede fotografiar cómo están matando a los negros matando a los latinos ¿no? y eso está haciendo toda la diferencia y los teóricos están diciendo ay no 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 es que no hay una realidad de la fotografía no no de que hay una realidad hay una realidad pero tenemos que ser tan críticos de la fotografía como de la realidad misma ¿no? entonces yo creo que en ese sentido por eso digo que eso y la profesión misma en los Estados Unidos o sea ya no hay profesores ya no hay 80% de los los y las profesores son temporales en las universidades gringas ¿no? entonces ¿cómo van a dar chambas de trabajo ¿cómo van a dar plazas a la gente que hace cosas nuevas? y lo mismo en Inglaterra ¿no? o sea ya están desaparecidas todas las plazas por eso también el argumento que hago en mi libro es que si te metes en los medios modernos probablemente vas a tener más posibilidades de conseguir trabajo ¿no? fuera del aula ¿no? porque encontrar trabajo en el aula ya es más y más difícil ¿no? en los Estados Unidos la gente está viviendo en sus coches para poder ser profesores temporales ¿no? porque quieren enseñar pero no hay plazas ¿no? no hay plazas entonces es 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 muy difícil y y además pues es absurdo vivimos en un mundo hipervisual digo eso yo lo vi en 1970 o sea era obvio era obvio ¿no? o sea desde entonces ¿no? entonces si no adaptamos ¿no? vamos a tener un problema la historia va a pasar a ser una disciplina como los clásicos o sea nadie va a estudiar la historia y el enorme problema que tenemos hoy en día es que vivimos en un presente perpetuo no 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 podemos ver alternativas ¿no? ¿dónde vamos a sacar ejemplos de maneras de vivir que son alternativas ¿no? aparte del consumerismo ¿no? del capitalismo ¿no? del neoliberalismo ¿no? y la historia nos puede dar esos ejemplos ¿no? eh y y para mí eso la un el único uso para la historia es darnos ejemplos de diferentes maneras de vivir y enseñarnos de que somos productos hasta cierto punto del periodo histórico por lo cual hemos vivido y visualmente vemos a través de los ojos de la clase de donde venimos de la etnia de donde venimos del género a que pertenecemos ¿no? etcétera otra conciencia ¿no? no solo la conciencia que hemos generado ¿no? pero podemos producir un nuevo mundo donde podemos ver el mundo diferente sí muchas gracias John hay que recuperar la confianza en las imágenes y también la potencia de la historia yo creo que fue muy bueno oírte te quiero agradecer muchísimo su tiempo creo que encerramos nuestro año muy bien contigo este año tuvimos un seminario sobre archivos fotografías y la agenda contigo hablando sobre su experiencia hablando desde una persona que todavía está planeando hacia el futuro proyectos con imágenes es muy 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 alentador y es muy nos da mucha alegría y mucha esperanza entonces quiero agradecer a todos Luz también está agradeciendo y abro el micrófono para que quien quiere hacer unas palabras finales para Paulo y Ara Ana creo que quería agradecer por la agenda fue una agenda muy profícua creo que podemos trabajar de un manera a distancia muy necesariamente juntos y eso acalenta el corazón y creo que semeó un montón de ideas para la gente creo que este trabajo que está realizando para y paso de levantarnos por los caminos los fotógrafos y la cultura visual conversan han sido muy promiscos para nosotros nos situamos en nuestra reflexión y en la producción vamos decir de regímenes de verdad atraviesados por visualidades y historialidades entonces creo que tuvimos un espacio regular de debate quería agradecer imensamente desejar un abrazo y un buen año para todo el mundo un año digno que merecemos eso colectivamente que a gente volte a se encontrar inclusive muchas gracias super eso es muy importante y encerrar esta jornada con tu testigo con tu trayectoria académica intelectual y personal es muy importante entonces muchas gracias Pablo ¿Puedes hablar alguna cosa más? Gracias John realmente una alegría muy grande estar contigo y más que eso terminar el año de trabajo con todos los compañeros aquí reunidos alrededor de tus memorias recuerdos y la trayectoria dedicada a la investigación sobre las imágenes y sobre todo las palabras finales que 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 hiciste ¿no? de confianza en el trabajo con las imágenes que sirva de inspiración para el nuevo para el nuevo año ¿no? que vamos a empezar y muchas gracias recuerdo saludos a Eli a Ana Li y como decía como yo decía poco ustedes son inolvidables entre nosotros entonces muchas gracias no 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 gracias a ustedes realmente la estancia en Brasil fue inolvidable para nosotros también y me han levantado mucho el espíritu verles porque siempre ustedes son son pues gente muy feliz en general ¿no? y eso eso me me levanta mucho ya ya estuve un poco con ya la llegada de Omicron y todo eso pero me han levantado mucho el ánimo sí y nosotros tenemos esperanza que vamos a hacer un gran encuentro en México y para comer el muelle poblano que John lo hace especial junto con una tequila maravillosa y con entonces John es un excelente cocinero y ya he pasado unas comidas larguísimas entonces con seguridad vamos a tenemos mucha esperanza que un futuro muy 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 lindo para todos y todas y todes en el próximo año cuando podemos nos encontrar nuevamente gracias John gracias a todos saludos feliz navidad gracias muchas gracias besitos a la Aelia a Annalie y a su a su nieto sí y ya vamos a otra y ya está embarazada nos va a tener otra que niña esta vez que lindo que lindo besitos a todos que familia linda gracias gracias a todos chau chau Ana gracias por todo chau